...en una multinacional... ...me da cara de serios que pone, ¿eh? Perdón, escúchame... ¿Cómo vivo de las minas reuniones, ¿verdad? La mierda, lo que se usaba... Sí, claro, entiendo... ¿Te puedo confesar una cosa? Sí, claro. ¿Alguien le arrancaba eso a yo? Yo no suelo hacer esto. Ay, está al fin... ¡Eso hizo en todo! No, 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 pero conmigo voy a tratar. Ay, entonces no entiendo. ¿Qué hago yo aquí? Es que tengo unos clientes aquí en la delito... ...que suelen agasacarlo con este tipo de... ¡¿Quién no?! ¡Shh! Ahí voy a dar la mena, ¿sí tú? Ah, sí, sí, sí. Entonces...